Y como ya es costumbre, te traemos nuestro bloque musical. En esta ocasión le traemos a cinco chicas que se hacen llamar Akashara. Estas chicas, desde muy pequeñitas, están estudiando música. Y crearon ahora su grupo. ¿Querés escuchar sus temas pop latinos? Acá va uno. Muro, país tropical, abusoando por Dios y bonito por naturaleza. En febrero, hay carnaval, tengo una búsqueda y un violón. En su flamenco tengo una negra llamada Teresa. Muro, país tropical, abusoando por Dios y bonito por naturaleza. Muro, país tropical, abusoando por naturaleza. Mas que veleza. En febrero, tem carnaval, um Unealtra y un violón. En su flamenco tengo una negra llamada Teresa. Ah, ah, ah 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias.